Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Ustedes recuerdan a Angie Higuita, esta joven con gran talento para la actuación? Pues ella se encuentra radicada en la ciudad de Bogotá y entre sus proyectos, ella hace parte del nuevo reparto de Comando Élite de RCN Televisión. Angie Higuita es una talentosa joven que aunque no nació en Ocaña, sí es muy querida por todos los ocañeros, por su talento con el teatro y la actuación. Les contamos que hace un tiempo Angie está radicada en Bogotá, estudiando y trabajando con este tema del arte y del teatro. Ha hecho parte de varios proyectos de televisión nacional y ahora la veremos en el reparto de Comando Élite del canal RCN como acompañante de la saga del llamado Mono Jojoy. Para Angie, mil felicidades y los mejores éxitos en su carrera actoral. Y les cuento que Fello Zabaleta estará este próximo 28 de septiembre, celebrando el Día de Amor y Amistad en Libélula Disco Bar. Nos adelantamos al fin de semana y desde hoy jueves les contamos del gran concierto que Fello Zabaleta tiene preparado para los ocañeros el próximo sábado 28 de septiembre en Libélula Bar. Acompañado de Carlos Carlos, promete entregar el mejor repertorio para que los ocañeros disfruten del buen vallenato que tanto le gusta. El evento tiene como motivo principal celebrar y cerrar con broche de oro el mes de amor y amistad. Y ahora nos vamos con nuestra nota en Detrás de Pilos, este programa concurso donde si sabes ganas, si no aprendes. Con este hermoso y divertido collage de fotos detrás de Pilos me despido. Espero los disfruten y nos vemos mañana con más información. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!